Hola, soy José Rodríguez, jefe de producto de Movistar Home y hoy os vengo a presentar la funcionalidad de mandar vuestras videollamadas a la televisión. Ok, Aura, llama a Alejandro. Ahora vemos cómo iniciamos una videollamada a Alejandro que tiene otro Movistar Home y cuando la descuelgue veremos que aparece la opción de mandarlo a la televisión. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? Vemos que ya aparece aquí junto al icono de colgar este icono nuevo de mandar a la televisión y solo tenemos que pulsarlo y ahí vemos cómo Alejandro pasa a la televisión y en este momento mi propia imagen aparece en pantalla completa. Esto nos permite una experiencia distinta. Movistar Home tiene una cámara que es de alta sensibilidad, como veis tiene una apertura de campo bastante grande y está especialmente diseñada para funcionar en entornos con baja luminosidad, con lo cual pues la podemos tener en el salón y tener una experiencia distinta estando sentados en el salón y es una llamada pues diferente en la que podemos tener más una conversación que simplemente pues sostener con el móvil una videollamada. Muy bien Alejandro, pues nada, muchas gracias por la ayuda para la presentación y te dejamos terminar. ¡Hasta luego! Gracias ¡Hasta luego! Gracias ¡Gracias!